Tabasco contribuirá a reforzar la unidad nacional en la lucha por recuperar la grandeza mexicana, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2016. Tabasco contribuirá a reforzar la unidad nacional en tiempos que así lo exigen, por encima de intereses legítimos, regionales, sociales o partidistas, estaremos en la trinchera de lucha por recuperar la grandeza mexicana, la grandeza tabasqueña, afirmó el gobernador Arturo Núñez Jiménez, durante su mensaje, con motivo del cuarto informe de gobierno. Ante el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, que asistió en representación del presidente Enrique Peña Nieto, el jefe del Ejecutivo dijo que al estar por cumplirse dos terceras partes de su mandato constitucional trabaja por un Tabasco mejor, sin triunfalismo frente a los avances y logros, ni tregua, desánimo o actitudes fatalistas ante los desagos y desafíos. Afirmó que en la tarea de superar las condiciones adversas para reactivar la economía, Tabasco no está solo y el gobierno de la república apoya con programas y recursos. De manera particular destacó la zona económica especial, que busca dejar atrás los desagos del sur sureste ante las demás regiones del país. La unidad nacional de los mexicanos, ante los desafíos de dentro y de fuera de nuestras fronteras, deben sustentarse en un piso de igualdad social que se exprese territorialmente. Ya no más rezago en el sur sureste de México. Acompañado de los gobernadores de Campeche, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán, el mandatario eleto de Veracruz y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que en cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política de Tabasco, se presentó en tiempo y forma al Congreso el informe escrito sobre la situación general que guarda la administración pública. Asimismo, Núñez Jiménez destacó que se emprendió la modernización en el registro civil, subrayó que se cumplió en tiempo y forma con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y reiteró que la seguridad pública constituye una prioridad en su gestión, razón por la que se han intensificado de forma coordinada con autoridades federales y municipales las acciones en esta materia. Estamos aplicando recursos por 365 millones 788 mil pesos provenientes de las aportaciones federales y estatales de los fondos conocidos por sus siglas como FAS y FORTASEC, con los cuales se beneficia a 14 municipios de la entidad. Para los municipios no incluidos en el FORTASEC, así como los que registran mayor número de delitos y de elementos en sus corporaciones policiales, el gobierno del Estado destinó 11 millones 12 mil pesos. Al ofrecer un diagnóstico del impacto de las crisis que han golpeado a la entidad, sostuvo que para Tabasco resulta impostergable la diversificación de su estructura económica, por lo que se continuará privilegiando un manejo ordenado y responsable de los ingresos y gastos. Además de mantener una estricta vigilancia al ejercicio de recursos públicos. Agregó que en materia de adquisiciones, durante el 2016, el 91% de los proveedores han sido locales. Asimismo, para cubrir parte de los adeudos heredados de la administración anterior, se ha pagado un monto de 486 millones de pesos, por lo que en el tema de finanzas públicas señaló. Continuamos con el manejo ordenado y responsable de los ingresos y gastos, lo cual se ha reflejado en una posición de liquidez adecuada con respecto al pasivo circulante y en una disciplina para mantener el endeudamiento estatal en niveles bajos, de tal modo que Fish Rating ratificó la calificación de la calidad crediticia del Estado en A positiva MEX con perspectiva de estable. En su mensaje en el centro de convenciones, el gobernador Arturo Núñez detalló que se han realizado 126 auditorias, 43 de ellas, con la Secretaría de la Función Pública. Se implementó el nuevo sistema de CLANET que permitió cumplir con la presentación de las declaraciones, patrimonial, de intereses y fiscal. En lo relativo a la economía primaria, enfatizó la denominación de origen del cacao grijalva, la nueva planta de tableros de mediana densidad de la empresa Proteac, la expansión de la palma de aceite, la producción de pepino europeo, tomate cherry y chile habanero con fines de exportación, y el incremento de un 20% en la producción de plátano. Con el propósito de incrementar la inversión en el campo tabasqueño, se gestionaron créditos ante la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, alcanzándose en el presente año un monto de 1.388 millones de pesos. Aunado a lo anterior, se gestionó ante FIRA el establecimiento de una bolsa de 2 mil millones de pesos para apalancar créditos, lo que permitirá detonar una inversión de 2 mil 400 millones de pesos. El jefe del Ejecutivo acentó que el nuevo centro de convenciones estará en tiempo en su gobierno, una vez que se sumó la aportación del previo por la empresa frigorífico y empacadora de Tabasco, determinado por un estudio especializado como la mejor opción para el proyecto inmobiliario mixto. Agregó que se avanza en el proyecto de remodelación integral del mercado José María Pino Suárez, con la adecuación del inmueble provisional que albergará a los locatarios durante la etapa de construcción y en el rubro de salud enfatizó los alcances de la estrategia En Tu Casa La Salud y la lucha permanente contra el dengue, chikunguncha y zika. El abasto de medicamento ha merecido toda la atención. Se ha mantenido por arriba del indicador nacional, que establece un porcentaje del 80% mínimo de las claves del cuadro básico. Este año redoblamos esfuerzos para fortalecer los servicios de los 23 hospitales de la Secretaría de Salud, con particular atención en los de alta especialidad, que este año fueron rehabilitados completamente. Frente a su esposa Marta Lilia López de Núñez, el jefe del Ejecutivo valoró su enorme vocación de servicio, gran emoción social y capacidad probada de iniciativa, organización y trabajo al frente del sistema para el desarrollo integral de la familia. Destacó la atención que se brinda en las 17 clínicas de síndrome de Down, la apertura del módulo de menores migrantes no acompañados en Tenosique y el albergue para niñas, niños y adolescentes solicitantes de asilo. En los diferentes centros de atención, albergues y módulos a su cargo, el DIF ha emprendido 90.524 acciones, servicios y apoyo a menores y adultos en condiciones de vulnerabilidad social. Añadió que a través de Cambia tu Tiempo, 6.722 jóvenes realizan tareas que favorecen a grupos vulnerables. En materia de educación, el gobernador Arturo Núñez dijo que con la SEP mantiene comunicación permanente para impulsar y evaluar los avances de la reforma educativa. Que al concretarse hasta sus últimas consecuencias, modificarán radicalmente el sentido y alcances de la educación en México. Lo cierto es que la reforma educativa es mucho más que la evaluación docente. Es la revisión a fondo de los contenidos, del mejoramiento de la infraestructura, de la administración de las escuelas, de la inclusión y de la equidad social. Muy buen trabajo, secretario. Felicidades a usted y a su equipo. En este contexto, añadió que su gobierno distribuyó este año, con recursos propios, más de 284 mil paquetes de útiles gratuitos a niños de primaria, 26 mil 764 tabletas electrónicas a estudiantes del Cobaltad y libros de texto a 103 mil 71 alumnos de 10 subsistemas de preparatoria. En materia social, Indic Materia Educativa, era la trial.vidiano y la puesta en marcha del programa Edificador Comprado. La secretaria busca dejar a troque el programa Corazón Amigo brinda una pensión a más de 38 mil discapacitados en situación de pobreza, mientras que Casa Amiga ha dotado de una vivienda digna a 8 mil 626 personas, además de dotar de servicios básicos con obras de caminos, agua potable y saneamiento. En el rubro de transporte, el mandatario puntualizó que se han invertido más de 21 millones de pesos en el programa de sustitución de vehículos del transporte público por unidades nuevas, y se dio paso a la modernización del sector con el lanzamiento de la aplicación móvil transporte seguro de Tabasco. Al evento asistieron exgobernadores de Tabasco, presidentes municipales, senadores, legisladores federales y locales, representantes del poder judicial, de las Fuerzas Armadas, líderes de partidos políticos, de asociaciones religiosas, de sindicatos, organizaciones sociales, y representantes de medios de comunicación, entre otros.